Vega Graphic, todo en impresos y publicidad, diseño gráfico, impresión, offset y digital, ploteos, letreros, serigrafía, transfer, bordados, teachers, gorras, diseño web y video. Vega Graphic, tenemos un equipo técnico especializado para agilizar la entrega de sus trabajos. Visítanos en la calle Duarte, número 30, esquina San Esteban, o llámanos al 809-553-1111. Vega Graphic, todo un mundo en impresos y publicidad.